Antonio, ganaste, yo lo sé, me consta merecidamente muchos premios por la conservación en sí, del cementerio de Churriana, a mí me lo dijo uno de los que, el ayuntamiento de los que iban buscando, porque entonces tenía El Palo, Churriana, Torremolinos, San Miguel, San Rafael, todos esos cementerios, y Olía también, y entonces durante muchos años ganaste el premio, como el primer premio de embellecimiento y de conservación. Gané lo menos 5 o 6 o 7, no me acuerdo, porque, y este último que me dejaron, que me dio, este es el cárter que hay aquí, que nos llamó, ya estábamos jubilados. Francisco de la Torre. De la Torre. Y fuimos, nos dio un premio como jubilado y como el tiempo que llevábamos allí ya, y eso. Antonio, yo recuerdo que pegado a un lateral de la, de lo de los navarros, de, digamos, donde están enterrados los, la familia de los navarros. La capilla, sí. La capilla, que no daba con el nombre. Yo recuerdo que tenías tú allí pegadito, una riata de eso. Antonio, no he visto una rosa más grande, más hermosa, más fragante, era increíble. Yo puse ahí, pues más de 40 rosales, y todos me criaron. Parecían, familia, parecían árboles, rosas, fragantes, las más bellas y las más hermosas de mi amigo Antonio el enterrado. Y yo le decía, Antonio, ¿aquí qué hay? Dice, aquí no hay nada, aquí lo que hay es tierra y para adelante. Y es verdad, y es verdad, es verdad. Antonio, resulta de que, por ejemplo, te jubila, muy bien, pero nos ha comentado incluso que te lo agradecieron en tu trabajo porque nuestra carta actuada en Málaga, ¿cómo fue la distinción que nos dieron? No, eso en el mismo Málaga, en el Salón de los Espejos. ¿Ah, sí? Nos hemos convidado, allí comimos, allí nos dieron este diploma que tengo que ir y nos felicitó y allí estuvimos por tres o cuatro horas con ellos. Yo recuerdo un día, un año, hace cuarenta o cuarenta y cinco, más o menos, no sé. Yo recuerdo que di una vuelta por allí, los días de, eran los días de noviembre, los días en que estaban... Los Santos. Los Santos. Antonio, ¿y qué cantidad de flores? Fui a mi casa, tomé una camarilla que entonces tenía medio irregular y estuve haciendo, tomando unas pocas de fotos. ¿Cómo pasa el tiempo que hace ya cuarenta y cinco años o más de aquello? Era un auténtico verger. Sí, 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 sí. Antonio, después de la jubilación llega ya la tranquilidad en tu casa, la familia, pero tú tenías cosas que contar porque fíjate, aunque fuese en la mili el trabajo que tú realizaste, porque, repito, cuando tú llegaste y nos comentabas lo de Valencia, nosotros pensábamos, aunque fuese por el servicio militar, que tú eras un héroe, porque, aparte de tu trabajo como sepulturero, que estuvieses más o menos acostumbrado, pero creo que tu comportamiento fue comentado por tu trabajo de cuántas horas, más o menos, en Valencia. En Valencia, por día en día, todas las noches y todos los días. ¿Todas las noches y todos los días? ¿Y cuántos días tuviste? Yo tuve cuatro meses y medio. ¿Allí en Valencia? Sí, sí, sí. Yo por la noche sacábamos cadáveres con los bomberos y de día sacábamos barrio y agua. Y el escombro y lo que salía era por allí. Sí. Y nos has comentado antes que incluso venías con cuatro meses de permiso y te enganchaste o te lo dieron después. Cuatro meses. El permiso. Nada más lleguemos a Guadalajara. Pero nos llamaron porque fui a un decidir, que estaban recogiendo todo lo que estaban de vacaciones. Me tocó a mí también. Y tuve que irme allí, me tuvieron allí y de allí me licencié allá. Antonio, después del cementerio que dejáis la casita por vuestro lado, ¿te vienes aquí a vivir o has vivido antes en otro sitio? No, después de eso, todo eso no, nada más que aquí. ¿En Calle Loja? En Calle Loja. Nos venimos del cementerio, yo estaba haciendo la casita esta. ¿Qué me tocó un poco de dinero cuando cayó en el estanco? Ah, te tocó también a la lotería. ¿Cuántos millones de...? Y compré un R8 que tenía yo ya mi carnet pero no tenía coche. Compré coche y te hice yo, esta la hice yo con Pablo Farolero. Los dos solos lo hicimos. ¿Sí? Y aquí estoy, aquí llevo ya 44 años. Qué árbol, entonces había aquí algunas casitas en el mano, esto ya es un trozo de pueblo. La de... El... 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 El Salvador... Me se van las cosas, ahora podría ser que tengo ya 81 años. ¿Cuántos? 81. Familia, ¿a qué no lo parece? Pues tiene un encendido en la cara que parece que has tomado el comité de Mosacos esta mañana. ¿O no? Pues no, porque no bebo. Pero que tengo ya 81 años. Es seca, es seca. El Salvador seca, el Salvador seca. 81 años en familia hemos trabajado. Pero el pueblo, el barrio de Surriana le debía un documental. Si no, en general, nosotros, en particular, nuestro paisano, Miguel Pinto Rojano y quien nos habla. Porque igual hemos entrevistado a Pío Baroja, en Paz Descanse, o Pío Caro Baroja, o a la hija del inglés del cruce. Pero también hemos entrevistado, pues por ejemplo, a Paco Alcacischa, mi amigo Paco Alcacischa, que en Paz Descanse y su mujer. Y hoy le tocaba el día para enriquecer nuestra colección vecinos de Surriana a nuestro amigo Antonio Ceballos Márquez. Que, aunque para nosotros, como no se va a enterar nadie, es simple y llanamente Antonio el enterrado. Una gran persona que a mí me consta que en su trabajo, no solo lo ha dignificado con su comportamiento, también ha ayudado a familias humildes de Surriana en esos momentos tan difíciles. Así que, por nosotros, cumplido nuestra ilusión de hacer un documental que enriquezca nuestros vecinos de Surriana, con este amigo nuestro que esperamos que sea de todos vosotros. Gracias. Gracias.